Amigos del Blog de la Lucha, muy buenos días, miren con qué nos encontramos nada más y nada menos La diva del ring Marta Villalobos aquí en la tienda del Maestro Solar Hola, me da mucho gusto saludarlos aquí en la tienda de Solar, todavía estamos aquí si quieres venir Venimos aquí a pasar las grandes figuras de la lucha libre mexicana internacional Con este gran compañero, nuestro gran amigo Solar Y aquí estamos, ¿qué más? Marta, qué gusto que nos des estos minutos de tu tiempo, muchas gracias Y bueno, cuéntanos, ¿qué ha sido de Marta Villalobos estos últimos años? Bueno, pues ya cumplí 11 años que me retiré de la lucha Pues ahora vivo muy tranquila, vivo muy en paz Murió mi papá, mi papá Panchito Villalobos, mi madre Y pues andaba un poquito alocada Luego muere Antonio Peña y pues como que se me vino un poco de descontrol en mi vida Dios me encontró, me volví cristiana, ahora pues me sirvo al rey de reyes Vaya, Marta, ¿esto fue lo que te llevó a tu retiro? ¿O cuál fue el punto en el que decidiste poner fin a tan exitosa carrera que tenías? No, yo creo que hace 11 años todavía estaba para darle la vuelta a todas las novatitas Pero no, yo decidí porque pues no es fácil que asimiles que tus padres fallecen Entonces sí, pues a mí me pegó muchísimo, de mis ocho hermanos a mí me pegó Pero pues Dios me encontró y pues yo creo que qué mejor estar con Dios que estar todavía mal Ya ves con tus compañeros, boxeadores, luchadores Están bien viejitos, bien acabados, bien traumados Y pues no, esta diva no, esta diva tiene paz, esta diva tiene a Dios en su corazón Y lo que he hecho pues es dedicarme a él, ya soy evangelista de Cristo Tengo mi canal ya de, de, un canal cristiano en Radio Monarca Todos los jueves Y tengo una, una clínica de rehabilitación y fisioterapia Eso es lo que estamos haciendo ¿Por qué no se llevó una gira de despedida como muchas figuras lo han llegado a realizar? Pues por lo mismo porque te digo que yo estaba muy dolida con la muerte de mis papás Y luego te digo en ese año, ese mismo año muere Antonio Peña Y pues sí para mí fueron dos golpes tremendos Y déjate de eso pues Pues yo no andaba bien Porque pues yo amaba a mi madre, se cayó mi columna Y luego muere Antonio y pues era la columna del triple A Y pues como que se me desestimó la mente Pero, pero no fue por eso, no quise hacer ya nada Le dediqué mi vida a Dios Y cuando siento que me dio esa paz, esa bendición Pues yo cambié mi vida Y ya no quise entrevistas, ya no quise luchar Ya no quise nada Y le entregué mi trabajo a Dios Y no porque sea malo Porque dice a Dios lo que es de Dios Y a César lo que es de César Ahorita venimos con un regreso Porque ya dicen que lo que hice más cosechas Estamos con lo que hice en la lucha libre Porque fui diva Porque pasé por casi todo el mundo Y luché entre las mejores luchadoras Nacionales e internacionales Y sí hice sangre, sudor y lágrimas dentro del ring Pero más alargos, más sonrisas ¿Por qué? Porque la afición compró con su carisma a Marta Villalobos Marta, en la actualidad eres todo un referente de la lucha libre Podríamos decir que tu nombre sigue vigente Porque fuiste un verdadero parteaguas ¿Cómo te sientes de que la gente aún recuerde a Marta Villalobos Como la única diva de México? Pues me siento muy bien Porque a mí no me costó poco lo que yo hice Porque pues es una carrera que desde el principio Pues empezamos con ir a la edita chiquita Seguir haciendo el nombre Y a mí no me gustaba la lucha Pero me fui metiendo Me fui enamorando de la lucha De los logros que hacía De la afición Porque en todos los lugares En Japón, en Centroamérica En Estados Unidos, en México Hay mucha afición Y además que hay mucha Como dicen vulgarmente Mucha raza Y pues te colocan Entonces ahora que estoy afuera Que aún siguen los reportajes Que siguen los homenajes No los quise hacer Porque yo les doy toda la gloria Y toda la honra a Dios Porque Él es el único digno Entonces yo lo pasé como ya pasó mi vida Ya luché Fui pues una de las mejores Y ahí me quedé Pero pues Como dice Tenemos un legado Que tenemos que dejar Tengo a mi hijo Tengo a mis hermanos Los Villalobos La dinastía divina Y este Y ahorita pues sigue Sigue mi hijo Sigue mis hermanos Sigue mis sobrinos Y los reyes de Arlín Que son de Marta Villalobos Perfecto Marta ¿Qué recuerdos tienes O qué viene a tu memoria Al recordar quizás A otras figuras Como fue Rosy Moreno Pantera Sureña Lola González La Briosa Vaya ¿Qué viene a tu mente Con estos nombres? Pues viene a una época De verdad De luchadoras Y jerarcas De siempre Porque Entre esas Cuatro luchadoras Que me acabas de mencionar Yo soy la más joven A Rosy la peleé En la nena Coliseo Y este Sin revancha Porque yo no vuelvo Y a todas Pues este Briosa Porque quité la máscara En Acapulco La rapeé En el Juan de la Barrera Mi parejón Una luchadoraza Que fue un gozo Y parte de los escalones Que fui A la A la fama La mi mejor Luchadora La que yo le agradezco En mi posición Es a doña Irma González ¿Por qué? Porque con ellas fui Pionera En la reaparición De las mujeres En México Y doña Irma Irmita Ricitas de Oro Tuvimos una rivalidad Tremenda Y de ahí viene La fama De Marta Villalobos Cuando entramos A televisión De lleno Con todas las mujeres Y si puedo decir Que fui parte Muy importante De ese logro Para las mujeres En México Porque viene Marta Villalobos Con esta imagen Bueno era Mucho menos Una luchadora Gurdita De chalachera Descalza Con un carisma Impresionante Y que se colocó En la casa De ricos Y pobres Que me dejan ellas Una enseñanza Una gratitud Porque haber luchado Con máximas jerarcas De la lucha Como ellas Como la Pantera Sureña Que en ese tiempo Era una de las máximas Que estaba Constantemente en Japón Que aquí derrotó A Jabal Yocota Doña Estela Molina Que yo fui fan De Estela Que derroté En 1979 A Vicky Williams Y quiero que sepan Lo que no Sabe mucha gente La última luchadora Que Más bien Con la última luchadora Que luché Y fue grande Fue Doña Chabela Romero Luchó conmigo En Guanajuato En una En una función De mi tío Juan Alaniz En Irapuato Y este Y ahí Doña Chabela Romero La máxima figura De la lucha libre En esos momentos Fue la última luchadora Que luchó con ella Aprendí mucho de ella Pero si me tocó Esa grande La más grande De todas luchadoras En ese momento Y yo fui Con la última Que luchó Chabela Romero Vaya Marta Villalobos ¿Quién nos podrías decir Que fue quizás Tu rival a vencer? No puedo decirte Que tu Máximo enemigo Porque aquí No son enemigos Son rivales ¿Quién sería más bien O fue Tu máximo rival? Me van a Volver a retar Porque yo arrastré A todas Yo arrastré A todas las luchadoras Para mí Nunca fue difícil Porque tuve una preparación Desde gimnasio De mi padre Panchito Villalobos Cuando entro A la lucha libre Mexicana Y femenil Pues fueron logros Como empezar a luchar En Ciudad Juárez Con la mujer salvaje Contra las sirvas Llegar aquí A México Contra todas Lola González Pues mi respeto Para la jerarca Nunca me quiso Porque si yo era La novatita Y era la chistosita Pero al final Fue mi máximo rival Rival Pero este Pues fueron todas En realidad Pero siempre tuve Esa bendición De luchar con ellas Porque pues Perdónenme compañeras Pero todas las arrastré Y me arrastraron Y por el otro lado Tu mejor pareja Tu mejor compañera En la lucha libre Yo creo que Yo creo que Yo creo que es que Todas son muy buenas Porque son Todas jerarcas Al inicio Pues fue la mujer salvaje Que ahora vive en Calcún Aquí en México Pues fuimos campeonas nacionales Con la pantera sureña Fuimos el trío de México Las rockeras Con Wendy Que ahora ya Radica En Rosville, Texas Y así fue Pero al final Mi mejor compañera Fue Linda Star Que fueron mis últimos tiempos De que estuve Porque Se aventó como 12 años Siendo parejas Ella luchaba Yo cobraba Y Rosy Moreno La fierecilla Yo creo que La respeté siempre Porque cuando yo Llegó a la lucha libre Mexicana Ellas eran Las monjas asesinas Rosa María Lola González Y Rosy Y cuando viene acá De este lado Cuando salimos De triple A Pues viene Las rivalidades A la gente Le gustó En toda la República Mexicana Y parte de Estados Unidos Y le gustó Ese pique Entre Rosy y yo Porque Rosy es una Gerarca Una luchadoraza Que apenas Me di cuenta Que su papá El acorazado Moreno Fue maestro De mi padre Apenas me enteré Y que gozo Yo haber luchado Con las hijas Mi ídolo es Alda Moreno Martita Marta Villanobos Vaya En la actualidad Ya por último Que es lo que piensas Que opinión nos das De la lucha libre femenil En la actualidad Bueno mira Yo Que te puedo decir La lucha libre cambió Ahorita hay muchas luchadoras Pues muy buenas Muy bonitas Muy hermosas Pero no sirven para nada Se los digo yo Métanse a entrenar Compañeras Aquí la fama No se hace De tops No se hace De medias De con rejitos No Pónganse a luchar Pónganse a luchar Porque nosotros dejamos Mucha marca En la lucha libre femenil Y tenemos ahorita Grandes todavía Como Lady Apache Que todavía está vigente Fabia Apache Mis respetos Para ella Su hermana Que yo no sé Que está haciendo Pero es una De las mejores De México Y de Estados Unidos Y de Japón Tenemos ahí Grandes Y ahorita Las luchadoras Que están ahí Muchachos Pónganse a entrenar Porque yo veo luchas Pero sé de luchas Entonces aquí La inconformidad De muchas grandes Es de que Pues deben de dejar El legado Ya no sean Barbies También jueguen De las cabelleras Pero hay cuatro caminos Este fue Este testigo De cuando pelaron A Pantera Cuando pelaron Estela Y en otros lugares No dejaron nada No han dejado nada Entonces si ustedes Quieren que la verdad La lucha libre Siga Bien a donde fue Tienen que aventarse Tienen que dar Lo que es con dignidad Aquí no es andar Luchando nada más Que ya me apoyé Del compañero Del chaparrito No Para ser diva Debes enfrentarte A todas Y dejar sangre Sudor y lágrimas Como lo dejó Doña Chabela Romero Estela Molina Y todas las grandes Luchadoras Que nos rifamos Dejando todo Por la lucha libre Marta Villalobos Te agradecemos muchísimo Este tiempo Que nos dedicaste Estas palabras Y pues Estas experiencias De vidas Que nos platicas Para nuestros amigos Del blog de la lucha Pues muchas gracias Y únicamente Le pido a todos Los empresarios Que pues siempre Tomen en cuenta Las luchadoras Pero pues Yo tengo mucha inconformidad Que yo lo diré En otra ocasión Pero viene Alianza Internacional Pro Wrestling Los Reyes de Rhin La nueva generación Con todos los uniones Dios los bendiga Y viene el CRIT El luchatón En octubre En Marte Villalobos Gracias por ver el video Gracias por ver el video